FBS San Juan Puerto Montaña, ¡crecemos contigo! 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 FBS San Juan Puerto Montaña, ¡cre,beh and we're together so micros! FBS San Juan Puerto Montaña, ¡cre,beh and we're together! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Son todos los ojos Claro, claro, claro que sí seguimos, seguimos avanzando pues con más música, más saludos para todos los amigos Nos da mucho gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Yiii! ¡No nos ame, bolita! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Avanza con confianza en la dirección de tus sueños. Gracias. 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 Gracias.